¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo obtener el cuadro de nivel de pared. Unos pocos pasos que vas a tener que hacer para poderlo obtener. ¿Cuáles son? Pues primeramente lo que tienes que tener es de que tú los vas a poder tomar del creativo. En el creativo, si le pones aquí tus cuadros, nos van a aparecer estos de aquí. Entonces en estos mismos cuadros pues nos aparece el nombre. El que yo necesita, el que necesitamos nosotros se llama nivel de preparado que es este de aquí. Ese es el cuadro que nosotros vamos a necesitar y no necesitamos más nada. Este mismo cuadro es en representación de cualquier otro cuadro. También tengo que decirte que este cuadro vas a tener tú la oportunidad de encontrarlo en el supervivencia. ¿Cómo lo vas a encontrar en el supervivencia? Pues aleatoriamente, no directamente o te va a dar un cuadro en específico, te va a dar diferentes cuadros dependiendo de la cantidad y calidad de cada cuadro. Eso sería todo este video. Cualquier duda que tengas, recuerda que yo te responderé ahí en los comentarios. Y sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video. Y nos vemos en el siguiente video.